Música 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 ¡Ay! ¡Sale! ¡Va! ¡Di, Valle! ¡Sale, vato! ¡Sale, vato! ¡Vuelta! 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 ¡Ay, me paro! ¡Yo también! ¡Ay, me paro! ¡Que yo no vaya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Me están saliendo las coches! ¿La coche es así? No, la coche es así. ¡Ahí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!